¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Mortal Kombat 11 Aftermath. El día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior, pero acuérdate de dejar tu like en modo de apoyo a esta serie para que la sigamos subiendo. Y si no te has suscrito, suscríbete y activa la campana de las notificaciones para que te enteres de más y nuevo contenido aquí en el canal. Vámonos al gameplay. De hecho, sí. Ahí quién sabe qué va a pasar. ¿No sobrevivió a eso? Es que la habían matado. Sin la corona no puede haber nueva era. Este fracaso lo cargo sobre mis hombros. No. Subestimé el ingenio de Shang Tsung. Escapar del vacío. Regresar del futuro. Lo volveré a enfrentar, madre. Esta vez conseguiré la victoria. Devuélmeme. Con la corona en sus manos, Shang Tsung se volvió extremadamente peligroso. Y dudo que sus nuevos aliados se den cuenta de su peligrosidad. Ya, yo ya la sabía, digo. Sabemos todos. ¿Tus maestros Shaolin están listos? Lucharán hasta el último hombre. Probablemente sea el precio a pagar. No habrá pelea. Sikaro no nos ayuda. ¿Hay noticias del gran maestro Hasashi? No. Si no llegan pronto, volveré al infierno. ¿Ups? Scorpion, incorrecto. Esto no puede ser bueno. Trae a Raiden. Los jardines de fuego... reconstruidos. Sí que se restauraron los Shirai Ryu. ¿Por qué viniste, Scorpion? ¿Dónde está el gran maestro Hasashi? Está muerto. Y ahora viniste a acabar con nosotros. Comprendo tu desconfianza. Pero vine a ayudar. Me resulta imposible de creer. ¿Qué hace él aquí? No estamos juntos. Si estás aquí para ayudar, pruébalo. Únete a mí contra el brujo. Lo haré. ¿Fujin? Creímos que te habías perdido cuando se rompió la línea temporal. Pero estás con Shang Tsung. Tenemos noticias urgentes para Raiden. Por favor, déjanos pasar. Debe ser un truco del brujo. Los jardines de fuego no serán profanados con su presencia. No comprendo por qué te has unido a Shang Tsung. ¿Qué hizo para corromper tu mente? Oye, esto está bien loco, ¿no? Eso de que dos enemigos mortales unidos contra dos enemigos mortales. Ese tipo de crossovers solamente los ves aquí. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mendigo, mendigo! No te me pongas así, ¿eh? No te me pongas así. ¿Por qué yo quería? A mí a Sub-Zero mejor. Le digo que es el único personaje que se usa. Y no me lo van a dar. El único personaje que se usa. Y nadie me lo da. ¡Eh! ¡Oh, chico! Quería agarrar la palanca, pero creo que no se va a poder. ¡Ahí está! ¡Ah, no! No se puede agarrar. Nada más para saltar. ¡Oh, qué mal! Bueno. Ahí va. ¡Oye, se muera el ataque! Todavía me falta agarrarle bien a... A Fujin, ¿eh? ¡Oh! 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 Salieron. Es uno contra dos, pero así sin descanso, ¿eh? Se me hace que si pierdo un round estoy frito. Tengo que vencerlos a los dos. ¡En un solo round! ¡Uf! Esa sí no me la esperaba. Esa sí no me la esperaba para que vean. Voy a guardar el Fatal Blow para cuando estén más dañados. ¡Ahí va! ¡Bien, bien! ¡Eso es! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Wow! 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 ¡Listo! ¡Sí lo logré! ¡Sí lo logré! ¡No sé de cómo, pero sí lo logré! Mejor escucha, antes de juzgar. Gracias, Fujin. La tormenta aún no ha pasado. ¿Ya llegó Rhythm? ¡Sang Tsung! Tenemos que hablar contigo, hermano. ¿Tenemos, Fujin? ¿Desde cuándo eres amigo de esta basura? Vengo a salvarte, Raiden. Venimos de tu trágico futuro. En él, Liu Kang derrotó a Kronika. Y la batalla destruyó su corona. Sin ella, la línea temporal rota no puede repararse. Nuestra única esperanza era venir aquí, robar la corona y usar sus poderes. Ahora podemos cambiar el resultado de la pelea contra Kronika. Podemos derrotarla y corregir el tiempo. No, nunca te consideré un ingenuo, hermano. Los planes de Shang Tsung solo lo benefician a él. ¿Cómo pudiste caer en esa mentira? Piénsalo, Raiden. Ve a mentir a otro lado, brujo. No nos vas a engañar. Lord Raiden, escuchémoslo. Quizás nos diga la verdad. Solo hay una forma de averiguarlo. Ahora, Shang Tsung. La verdad. Raiden, ya basta. A un lado, Liu Kang. Deja el amuleto. La oscuridad se apodera de ti. ¿También tú me traicionas? Esta no es la forma. Shang Tsung no es el enemigo esta vez. ¿Los reinos penden de un hilo y tú formas esta alianza profana? Ya basta con esta locura. Si deben morir, que así sea. Mi hermano es problema mío. Haré una señal si necesito ayuda. El amuleto de Hinnok enciende tu ira y nubla tu juicio. Ten fe en mí. ¡Uy, pelea de hermanos! ¡Pelea! ¡Dale! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa bolita, Shang Tsung? ¿Pudiste darle algo mejor que eso? Eh, eh, eh. ¿Qué si no me agacho? ¿Qué si no me agacho? ¡Dale! ¡Dale, Shang Tsung! ¿Qué estoy haciendo? ¡No! ¿Qué cabrón voy a hacer? ¡Wa! ¡Wa! ¡Bien dos, bien dos, bien dos! ¡Un round! ¡Un round! ¡Joder! ¡El mendigo! ¡El mendigo Raiden! ¿Raiden Shinnok? ¡Está medio apestito! ¡No sé cómo, ni cómo lo hizo, la verdad! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Y también tengo este! ¡Pero no me sale! ¡Ese no era! ¡Ese no era! ¡Ese no era! ¡Espérate, Raiden! ¡Ah, Chihuahua! ¡A la vallola! ¡Con tus mendigas bolas de falla! ¡Dale bolitas de falla! ¡Dale bolitas de falla! ¡Bien! Ok, ya ganamos. No hubo necesidad de sacar el ataque que yo quería. Ahora escucha, hermano. Nos queda poco tiempo. Soy un tonto. Permití que la ira se apoderara de mí. No permitiré que mi temperamento quiebre nuestra determinación. Se me hace que este desgraciado quiere el amuleto. ¡Estás bromeando, Lord Fujin! No, Liu Kang. El poder de Raiden te convierte en dios del fuego. Por supuesto. Por desgracia, aún no puedo transferirle mi poder a Liu Kang. Primero debo liberar a su retornado de la maldición de Quan Chi. Nos enfrentaremos a los retornados muy pronto. ¿Qué más puedes contarnos sobre la batalla final? Debemos aprovechar todas las ventajas. Quieras. Quieras. Sí, 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 moramos. Ay, no, es que no... Peor tantito. Lord Fujin, Shang Tsung. Espero que estén disfrutando sus viajes. Ya te derrotaron una vez, crónica. Claro, Fujin. ¿De qué otra forma podrías haber escapado del vacío? Si lo sabes, acéptalo e inevitable. Ríndete. Claramente, mi derrota no fue tu victoria, Raiden. Si tu futuro salvador hubiera logrado el control total de mi reloj de arena, no estaríamos aquí. Esta línea temporal no existiría. No veo nada malo en confirmar tu sospecha. Incluso si me derrotaras, ¿qué? ¿Quién reclamaría el reloj de arena? Seguramente sabes que Shang Tsung romperá tu alianza. Estamos preparados, crónica. ¿Seguro? Se preguntaron por qué Shang Tsung sabe tanto acerca de mi corona. Porque siguió tu voluntad y reunió almas para alimentarla. Shang Tsung es demasiado modesto. La corona es obra suya. Nadie, aparte de mí, sabe más acerca de su poder. De haberte lo dicho, seguiríamos varados en el principio de los tiempos peleando entre nosotros. Debes decidir, Raiden. ¿Quién será el guardián del tiempo de toda la creación? ¿Yo o Shang Tsung? Ninguno, crónica. Tú serás derrotada. Y si Shang Tsung nos traiciona, acabaremos con él. Eres un tonto, Raiden. No condenes a los reinos al olvido. ¡No! ¡Uy no! ¡La corona, dios! La corona. Es un error desafiar a una titánide Ahora acabaré con tu existencia Póntela, Buki Póntela Sí, sí, sí Ahora sí Eres vulnerable, Kroenika ¡Ya se la lloró de muerto! ¡Ya se la lloró de muerto! ¡Órale! Se sacó solito ¡Qué poder! Yo dije, no me digas que se va a romper otra vez Hermana, ¿estás bien? Ah, sí Pero, la corona Realmente, mi obra mayor Te enseñaré cómo funciona ¿Qué sucedió? Kroenika vino a recuperar su corona La obligamos a retirarse Debemos atacar mientras esté debilitada Unámonos a los ejércitos del Mar de la Sangre Juntos atacaremos la isla de Kroenika Y tomaremos el control del reloj de arena Nos encontraremos en la isla de Kroenika Los idiotas creen que la victoria está cerca Su confianza inapropiada será su perdición Una lástima que mi hija acepte sus valores sentimentales Estás cambiando de parecer, Sindel Para nada Kitana corteja a un inferior Y obedece al dios del trueno No podría haber una decepción mayor Ni imaginárselo La isla No te tardes Un imperio eterno te espera Méndigo, se aliaron los dos Por eso la querían revivir seguramente Entra Kitana Khan No seas tan formal, madre Eres Khan, Kitana Exige el temor de tus súbditos Incluso de mí Nunca me cansaré de venerarte Ni yo me cansaré de recurrir a ti Nuestro batallón se dirige al Mar de la Sangre La reina Shiva y los Shokans eran su retaguardia ¿Puedo pedirte algo? Madre, no tienes que... Pide lo que quieras Shiva La reina Shiva Lo arriesgó todo para devolverme la vida El honor exige que la acompañe en la batalla Sí, es así Y esa demostración de lealtad seguramente alentará a los Shokan Gracias, Kitana Khan La cosa se va poniendo mala Mala, mala, mala La cosa se va a hacer R$%& Que la cosa se va a hacer No 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 sabe cuándo retirarse. Acá vemos, Mel. Ágale. Esposa, eres tú. Calla, marido. Estoy aquí. La Cámara de Almas sanará tus heridas. Luego disciplinaremos a Kitana y recuperaremos nuestro trono. ¿Emperatriz? Dime que escuché mal. Dime que no traicionarás a tu hija. Se parece a su padre, Shiva. Jerrod fue un rey débil. Kitana es una Khan más débil. ¿Débil? ¡Derrotó a Shao Khan! Pero no tuvo determinación para matarlo. Ahora aprenderá. Si no acabas con el enemigo, éste vuelve a levantarse. Alguna vez fue así. Ahora existe una mejor manera de liderar. Uy, soy... Soy Sindel. Pensé que iba a ser Kitana. Digo, pensé que iba a ser Shiva. Y resulta que soy Sindel. O sea, aquí gana el mal, ¿no? Aquí gana el mal, es lo que me estás diciendo. Venga. Me acomodo muy bien con Sindel. Todavía no me ubico tan, tan, tan bien los combos, pero... Pero no están nada mal, ¿eh? No están nada mal. ¡Toma! 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 ¡Oh, qué está! Estela está muy buena, ¿eh? Me acomodo muy bien. Es de esos personajes que no necesitas buscarle mucho. Los combos le salen muy, muy fáciles, la verdad. ¡Toma! 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 ¡Híjole, no la pesqué! ¡Toma! Ven eso, ven eso. Ven lo que... Ven lo que les digo. ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Ahí vas! Déjanme ver qué pasa si la pesco y le hago así. No, no déjalo. Inclínate ante el... Es que es... Es que esta cindel es muy fácil de usar, ¿eh? Los dioses antiguos tiemblan ante mí, Shiva. ¿Qué esperanza tenías? Kitana asesinó a sus hermanos Shokan. Shiva la desafió y sufrió este castigo. Jura lealtad y yo habré de vengarla. Méndiga. Méndiga. Dejáucan motores de siempre. Esposa. Amigos míos, por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y si fue fácil no se olviden de apoyarlo con su like y su comentario. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, es totalmente gratis y activa la campana de las notificaciones que es importante para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo video. Ponla en donde dice todas para que YouTube te avise cada vez que tenemos nuevo contenido. Por el día de hoy yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!